Buenos días para todos, felices, pero antes quiero hacer un pequeño aparte, antes de arrancar realmente de lleno con toda la movida y todas esas cosas lindas que me han tocado vivir estos últimos tiempos aquí en Argentina. Tú mencionas que es la tierra colorada aquí. Y una particularidad que quiero compartir con todos ustedes. Yo vivo en el norte de Uruguay, nuestra característica son los caminitos de tierras coloradas. Tanto es así que el himno popular de Rivera, el departamento donde vivo, se llama así, Caminitos de Tierras Coloradas. Ya vemos que hay cosas que nos unen hasta por ese lado, por eso era una parte que quería compartir con todos ustedes. Y ahora sí, tocando un poco todo esto lindo, porque de eso se trata, cosas lindas que estoy viviendo en estos últimos tiempos. Cuando hablamos de la posibilidad de concretar sueños y que cuestan tanto, que demora tanto en llegar y que uno logra acceder a ese buen puerto, obvio que la felicidad está, obvio que el momento es lindo y obvio que inmediatamente uno tiene un sentimiento de gratitud muy grande para que todas las personas que de una manera u otra contribuyen con esta historia. ¿Por qué? Porque yo vengo de un origen modesto, sí, sin grandes oportunidades en mi ciudad. Yo soy un hijo del norte. Entonces al no tener un apellido de renombre en mi país, al vivir muy lejos de Montevideo, donde están todas las oportunidades, en la gran capital de Uruguay. Entonces, todas esas cosas hacen a que realmente te cueste mucho llegar. Por eso remarco lo del sentimiento de felicidad e inmediatamente el de gratitud. Estoy muy agradecido porque lo logramos. Esto es en plural, sin dudas. ¿Nos comentaba un poco de qué consiste este nuevo ánimo? Bueno, el nuevo tour, porque de eso se trata justamente. Un nuevo tour, una nueva propuesta artística que va más allá de un disco, que incluso lanzamos también otro disco y DVD, muy importante que quería compartir con todos ustedes también. Lanzamos en Uruguay el CD y DVD Canciones que Amo, un proyecto que lo hago siempre, que lo presentamos en el Teatro Solís. Hicimos tres funciones. El Teatro Solís en Uruguay es como el Teatro Colón acá en Argentina. O sea, traerme un movimiento musical a ese recinto, dentro de ese marco, realmente simbolizó muchísimo. Y ahí justamente se generó un contenido que se llama Canciones que Amo. Esa es una producción que la lanzamos en Uruguay y que dentro de un mes se edita acá en Argentina. También estamos con otra producción que es Lucas Hugo, La Colección. Ese es el disco que se editó en Argentina, el primer disco. Arrancamos con toda esta movida. Obvio, calculo, si Dios quiere, con ese disco van a venir los demás que hacen parte de mi carrera. Pero tratamos de resumir un poco todas las canciones que de una forma u otra me identifican y me permitieron llegar en ese material que se editó hace muy pocas semanas y ya empezó a desparramarse por todas las disquerías y empezamos con la movida también de eso. Entonces, feliz con esos discos, feliz con esos materiales. Y todo eso encierra una movida muy especial que es el 4.0 Tour. ¿De qué se trata eso justamente? Una apuesta en lo musical, una nueva apuesta en lo artístico. Lo que nosotros estamos mostrando cada vez que subimos al escenario desde el Gran Rex, que todo arrancó el 8 de noviembre, es un repertorio un poco mayor, con más canciones. Felizmente hemos grabado canciones nuevas y eso uno va incorporando y uno va generando otros contenidos en lo que hace al repertorio y en lo que hace a la posibilidad real de no aburrir a la gente. Porque nosotros ya venimos acá. Si vengo a cantar de nuevo 5 minutos, así como que va generando una saturación. Ya la próxima vez la gente no va a ir. Entonces, obvio que la voy a cantar, obvio que va a estar, quizás con otro formato, con otro color artístico que hace justamente el contenido del 4.0. Para resumir, el 4.0 Tour se trata justamente de eso. La posibilidad de traer las canciones que me permitieron llegar a este momento y también las canciones que hacen a la producción 2018. Todo eso reunido en espectáculo con ciertos clubs. Tenemos más músicos, tenemos efectos especiales en el show. Cosas que me parece que le brindan colores lindos al combo en sí de este nuevo tour que arrancamos, como remarco en el Gran Rex. Hicimos el Teatro de Verano, que es uno de los lugares emblemáticos de Montevideo. Y ahí empezamos a recorrer, vamos a recorrer muchos países, si Dios quiere. Incluso volvemos a Europa el año que viene, en marzo, vamos a estar por España, vamos a ir a Estados Unidos, muchos lugares de Sudamérica, si Dios quiere, muchos países vamos a recorrer. Y muy importante, en mi país, Uruguay, siempre voy a tener un momento para volver, porque yo vengo de ahí. Y los primeros empujones emocionales para que esta carrera se transformara en realidad, surgieron en el interior. Entonces siempre voy a tener un espacio en mi agenda para volver al interior. Y otra cosa, siempre voy a tener un espacio para recorrer el interior de Argentina, porque me estoy sintiendo realmente muy bien, me siento realmente a gusto. Como que va creciendo este sentimiento de familia. Por eso hay una especie de sentimiento de pertenencia de mi carrera hacia mi país, Uruguay, y hacia el interior. Hablo del interior, remarco principalmente el interior de Argentina. Por eso siempre, por más que uno viaje a un lado, a otro lado, siempre voy a tener un espacio en la agenda para volver. Lucas, se te identifica mucho con la cumbia romántica. Pero en realidad tenés un plafón musical bastante más amplio. Lo tuyo se basa en mucho esfuerzo en época en que hay muchas vocaciones de cumbia que son de productor, más de casting. Lo tuyo es puro esfuerzo musical y puro estudio. Sí, fundamental eso. Instrucción. Tratar de estudiar, tener un conocimiento de causa cada vez que uno sube al escenario. Y eso uno no lo adquiere solamente con empujones motivacionales de adolescente. ¿Qué quiere decir con eso? Que a todos nos ha pasado, me pasó con el fútbol. Quizás muchos de ustedes le han pasado con algún rol, algún oficio, alguna profesión, algún deporte o algo. Pa, cuando sos adolescente, viste, querés ser tal cosa, querés ser tal otra. Y terminás no siendo algo puntual porque no le dedicas el tiempo pertinente a eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que justamente estas cosas que estoy viviendo, y si miro para atrás, veo que hay cierto bagaje, veo la posibilidad de la continuidad de mi carrera. ¿Por qué? Porque hay estudio, porque hay preparación. Dios, felizmente, me permitió, junto con, acumulado con mi madre, regalarme un don muy especial y divino, que es la aptitud para con el arte, con la música principalmente. Pero solo con el don, la carrera no se sustenta. La carrera no continúa. No logramos vigencia solo con un don. Tiene que haber persistencia. La persistencia abarca muchas cosas. La instrucción, la fe, la convicción en uno mismo. Todas esas cosas que hacen justamente ese combo lindo para llegar ahora. Que hoy es muy importante. Por eso remarcaba lo de la generación, de la adolescencia, de la juventud. Si vos sos joven, si vos sos adolescente y empezás a emprender este camino de la música, dos certezas le quiero regalar. Primero, que es muy difícil. No le voy a vender las quimeras que venden a veces en las películas de Walt Disney. Lucha por tus sueños. Vendrá un hada, te tocará y todo se transformará. Fantástico, ¿no? Lucha por tus sueños, sí. Sé consciente de que cuesta mucho. Lo dice una persona que demoró más de 20 años, más de 20 años de carrera para llegar a estos últimos 5 años muy lindos, casi 6 años lindos. Pero fueron 20 años de trajinar y de transpirar muchísimo y de un constante aprendizaje. No viene por el lado del egocentrismo. Viene por el lado de la necesidad. Vos, joven, tenés que estudiar. Y eso es lo segundo que te hablaba. Primero, si tu sueño es ese, convencete de que cuesta mucho. Convencete de que vas a encontrar muchas puertas que se cierran. Convencete de que vas a encontrar muchos. No presentes en tu camino. Pero con instrucción, que es lo segundo, con formación y con persistencia, con ese combo, se puede llegar. Como decimos en el interior, creo que ustedes también dicen lo mismo, tanto va el cántaro a la fuente, que se rompe en algún momento. De eso se trata justamente. Persistir, luchar por los sueños, pero siempre aprendiendo, día a día. Lucas, ¿se puede seguir mucho tu carrera por el Instagram? Te quiero hacer una pregunta. ¿Sos consciente después de cada show, de cada ciudad, pueblo, que es el estado general, de la gente, de los chicos, de las familias, porque se ve que te siguen muchas familias? Si hay cosas que todavía no tomo real dimensión, te seré franco, quizás en algún momento en mi vida, más adelante, pueda salir de mí, salir del yo, y mirarme en tercera persona, y mirarlo, y quizás ahí uno puede tomar cierta dimensión más coherente. Claro, porque como yo lo estoy viviendo, esta vorágine, esta locura, esto tan avasallante y lindo, lo vivo de forma intensa, sé que es grande, sé que es importante, no sé cuán grande es. Pero una cosa muy importante, si yo sé que esto, valga la redundancia, es importante, uno tiene que ser consciente de que uno lleva una mochila, una responsabilidad. Cada vez que uno hace cosas y que genera estados anímicos especiales y diferentes en las personas, en la familia, uno tiene una mochila de responsabilidad en el proceder diario y artístico. ¿Qué quiero decir? Por eso tratamos de hacer las cosas de forma prolija, de forma seria, de forma responsable y con mucho corazón. Con conocimiento, sí, pero con mucho corazón. Por eso, porque sabemos que, gracias a Dios, estos últimos tiempos, lo que hago llega a todas las generaciones. No digo que llega a todos, sino que en cada generación, en cada estrato social, hay algún cristiano que le gusta el tal del Lucas Uba. A eso apunto. Entonces, veo que justamente lo que uno hace no tiene que tratar de condecir con lo que uno predica. Por eso sigo apostando a esta música que no se centraliza solamente en la posibilidad de hacer un ritmo bailable con letras, la música tropical que me identifica, sí, que soy un abanderado también de ese género que se llama charanga, ese subgénero de música tropical del interior de mi país. Pero también tratamos de unir con otros géneros musicales, abordamos y andamos buceando en cada show por varios géneros musicales, por varios colores. Todo eso hace el respeto con que uno aborda las letras, los arreglos musicales, cómo uno se presenta, el antes del show, el después del show. Todo eso hace, me parece, a que uno realmente trata de darle respeto a la gente. Y yo creo que la gente, no sé si a la corta o a la larga, pero la gente percibe cuando uno trata justamente de encarar el arte por ese lado. Y creo que, para resumir, y creo que por eso es que la familia se engancha, por eso es que la madre le dice al hijo o la madre está cocinando, está haciendo algún quehacer diario y está la música de Lucas Hugo como cortina musical de su hogar porque está tranquila de que sabe que el hijo puede escuchar, que la abuela puede escuchar, que no hay ninguna expresión grotesca, ninguna cosa que pueda ir en contra las costumbres lindas y cotidianas siempre dentro del respeto. Por eso creo que la gente se engancha y suma a toda la familia. Por último, principalmente en la lista motiva es el nombre de este álbum que empezó en la relación con Revolución de 4.0 ¿qué es lo que hicieron expresar con este nombre a la gente de este álbum? Mirá, yo traté de enredar muchísimo cuando empecé con toda la propuesta de 4.0 y ponía se viene el nuevo tour 4.0 y traté de enredar, traté de enredar. Cuando llegó el 15 de abril de este año y cumplí 40 años se le cayó la ficha a casi todos los seguidores. Se dieron cuenta por dónde venía la mano. Justamente de eso se trata. ¿Te acuerdas que te comenté en el arranque que era la posibilidad de este tour de traer las canciones que me permitieron llegar y también junto con las canciones que hacen al repertorio nuevo? Todo eso hace el 4.0 y ¿qué es el 4.0? El camino recorrido para llegar a este buen puerto. Es importante aclarar que esto es un plural sin dudas. Somos una cosa pero lo somos. Venimos trabajando ya hace un buen tiempo ya hace años y viste cuando vos empezás a trabajar con una persona y eso se va afianzando y no salís a propuestas hay pero yo sigo eligiendo trabajar con mi representante que justamente condice con lo que estábamos hablando el respeto la seriedad la continuidad el prepararse él está aprendiendo en la marcha como yo estoy aprendiendo todo esto de la carrera internacional él también es mi representante no solamente en Argentina sino a nivel internacional o sea juntos vamos aprendiendo pero juntos vamos remando juntos vamos transpirando en el acierto y en el error eso nos hace cada vez más unidos y por eso realmente estoy muy feliz y muy agradecido a Tata realmente porque abrazó esta historia con convicción y con corazón yo no sé bien cómo pasarlo eso a un discurso a una palabra porque fue tan intenso inefable se utiliza esa expresión cuando vos no podés expresar con palabras realmente viene por el lado del gurí soñador que logró algo más allá del artista que logró la consolidación llegar a la calle corriente todo eso está buenísimo y hace partes y colocar en el currículum estuve en el Gran Rex eso es fundamental para un artista eso le da dique eso viene del lunfardo no es el dique o sea le da cierta categoría pero yo en Uruguay en el interior allá en el norte me acuerdo cuando recién había llegado el cable a casa y teníamos algunos canales argentinos y se hablaba llega a la calle corrientes fulano de tal todo eso te iba quedando en el subconsciente de ese niño y ese niño estuvo presente el 8 de noviembre en el Gran Rex y ese niño fue el que celebró tanto fiel testigo incluso me emociono porque antes del show cuando entré al Rex se me vino full el gurí adentro y empezó a saltar y viste cuando salta con los brazos así hacia arriba lo logra sí sin duda porque lo logramos o sea el Lucas Hugo el artista lo logró pero el gurí logró y mirá mirá dónde me dio ganas de decirle por dentro mirá dónde te traje estás acá tanto querías estar y lo logramos y tan lejos que parecía y se dio ¿no? ¿y los fans de esta noche van a ver a ese gurí nuevamente? ¿cómo describiría este show? él siempre está porque él es el que inyecta de motivación y emoción cada show sino pasaría a ser algo frío quizás algo muy bien hecho y muy bien logrado porque la frialdad te puede dar la posibilidad de hacer las cosas muy bien muy profesionales pero tiene que haber esa cuota tiene que estar ese gurí porque le da sentido a ese show y a las ganas de seguir ¿entienden? porque todo arrancó con él es eso